Una de las cosas más extraordinarias en términos musicales que había visto en el último tiempo porque ya tenía una cercanía y un gusto preferente por Mike Patton a quien tuve la suerte de conocer además en Chile en los 80 por su amistad con Fuguet y su cercanía con la zona contacto en esa época y cuando me enteré a través de las redes sociales en algún momento de un diario no me acuerdo que era que estaba iniciando hace mucho tiempo un proyecto de canciones italianas de la década del 50 y del 60 que además se hacían con una orquesta grande de más de 30 músicos en una especie de gira que inició por Pueblitos Chicos donde tocaban distintos teatros de Pueblitos Chicos en Italia dije no ya, si ya era un ídolo Patton después de esto efectivamente es un ser venerable básicamente porque con el talento que tiene para cualquier tipo de música además entrar en ese cajón que es un cajón sagrado la música italiana de los años 50 es un cajón sagrado al haber ingresado a eso realmente se transformaba ya en un tipo totalmente especial tiene que ver con que estuvo mucho tiempo de pareja con una mujer italiana Mike Patton y vivió por eso mucho tiempo en Italia y ahí se fue empapando digamos de esta música que el que la escucha no puede permanecer indiferente pero además logró hacer un show extraordinario un show que primero lo tuvo como decía recorriendo distintas ciudades y pueblitos de Italia y después ya lo lanzó en todo el mundo en giras por todas partes y además en un disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!